Yo pienso que los cubre flacos son más delicados, güero, para absorbir el pinche gasolina, el adentro del pinche coche. Para empezar, tío, no creo que le venden la gasolina ahí, es una cubeta. Mira, güero, mira, no es absoluto, güero. Mira, nomás le decimos que le ponga hasta aquí, hasta la mitad del tambo. Y entonces, si le ponemos aquí, güero, ya nos van a dar cuenta que echamos gasolina, güero. Es que le dije, tío, que la troca no marca bien la aguja, no marca bien. Pero, güero, tan pendejo, mira, güero. ¿Cómo iba a saber, tío, que si iba a caer la gasolina? No seas pendejo, güero, se le mete una pinche varilla de eso, o le mete un palo y se le mete para adentro del tanque y te das cuenta que tiene gasolina, no, güero. Es que eso no sirve, tío. Sí, sirve, cuando no sirve el pinche, la aguja de la gasolina, güero, se le mide así. Es decir, para que más seguro traiga gasolina, no, güero. No, pues, ya es para la otra, tío. Mira, sale, sale, que ya viene. Como puede ser los tallistas. No, no, el Uber es confiable, tú, es confiable. Sí, güero, pues yo le tengo más confiable a los tallistas. Y luego, güero, cobras menos los tallistas. No, el Uber cobra menos, tío. Pero yo le tomo más comillas a los tallistas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, el Uber. Oye, güero, pero si claro está muy bonito, güero. ¿Qué le dije, tío? Sí, 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 está muy bonito. No creo que esté la pinche gasolina allá adentro. No, 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 le preguntamos, tío. A ver, déj, 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 déjame. Damos una por fina. Ahí la por fina. ¿Tiene un Uber a nombre de Emergildo? Sí. Ya, listo, güero. Vámonos por la pinche gasolina, güero. No, pues ya sé, tío. Pues que es que a la otra, tío, avíseme. O la otra, avíseme de que no va a servir la aguja. No, güero, es que tú debes, cuando sirve el pinche palito de esas cosas de la aguja, güero, se le pide con un palito todo el tiempo, el palito, güero, en el tanque de la gasolina, güero. No, pues ahorita ya sé. Pero pues yo no sabía, tío, de la aguja esa. Es que me hubiera avisado, pues también, tío. No, sí, güero, pero si tú ya sabes que no sirve la pinche aguja, güero. No, yo no sabía. Tú ya sabes bien, claro, que no le sirve la aguja a la pinche gasolina. Güero, este pinche coche, este coche tiene el agujero arriba, mira, güero. Está cómodo, güero, que sí, está cómodo. Ay, qué pinche agujero es el tío. Ja, ja, se ve el cielo para arriba, güero. No, para que entre, para que entre, güero. Este coche tiene el agujero arriba, güero, se ve el pinche cielo para arriba. No, para que entre el aire, pues que le dije, tío, un Uber, un Uber. Este pinche coche, güero, yo nunca me he visto el pinche coche, güero. Sí. Gracias, 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 este coche. Oye, este coche. Mire, también aquí tengo una soda. No, 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 es coca, güero, pero esa no me gusta, güero, sabe, la falta pinche coca. Sabe como feo, güero, güero. Ay, me gusta la coca, pero la roja, güero. Le sufre con chicles también, traigo chicles. No, era Uber, güero, el pinche coche te da hasta dulce, güero. Está malo, güero, pero de uno, de uno, de uno, de uno, no me voy, de uno, de uno, de uno. Oye, yo soy tarangustia, yo. Tiene agujero arriba, los taisis, güero. No, pues no te diga. El coche tiene agujero arriba, miente un pinche coche, se ve el cielo para arriba, güero. ¿Qué le dije, tío? No, está cómodo. Bueno, ponte, pinche. Y luego son confiables, güero, ponte ese tronco, güero. Y luego son confiables, tío, pues. Mira, güero, yo nunca he agarrado pinche coche, güero. Nunca he agarrado coche, nunca he agarrado coche. Lota más barato. Todo el tiempo, taisis, güero. Lota más barato. Oye, oye, vale, pero maneja el pacito, vale. Bueno, dile que maneja el pacito, pinche coche, güero. No, dije, sí, sí. Te dije, tío, que va a agarrar ese pinche coche, güero, maneja. Ponte ese tronco, güero. No, pues es que así rápido, tío. Ya, 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 es que también. Ey, vale, maneja el pacito, cuber. Es que tenemos que llegar rápido. Pero, ¿por qué? Porque es mi primer día y tengo que hacer muchos viajes. Maneja bien feo, tío, güero. Sí, güero, maneja el pacito, güero. Y luego, güero, dice, dile que maneja el pacito, güero. Vamos por el pinche tronco, a las gazonas para echarle el tronco aquí. Dile que maneja el pacito, pinche coche, güero. Puede que agarrar el pinche coche, güero. Agua, chicles, y llegas a todo tu destino. Pero también que maneja bien usted, cuber. Puede que agarrar un pinche coche, todo el tiempo, coche, güero. Es mejor ahí estar checando, estarle metiendo cada ratito el palito. Sí, no, haz que tu pinche cober, güero, maneja el pacito, pinche cober, güero. Oiga, oiga, cober, cober, manejen bien, cober. No, pues sí, güero, güero, quítale el pinche coche, güero. No, pero las calles también, también, feas. Ahí vale, ahí vale, maneja bien, güero. Bueno, quítale el pinche coche, güero. Pero las calles están feas, no soy yo. Sí, vale, pero no manejes, no manejes como los pinches animales, güero. Están atrás gente aquí, vale. Pero, ¿por qué no arreglar sus calles? Están re feas también. Sí, 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 es el trago del gobierno, no es nosotros, de las calles. Mire, de aquí a la derecha si quiere, porque usted ya... No, pero no estamos pagando para que los llevas a hacer el pinche gasolina. No, porque están manejados como los pinches animales. Vale, quítale el pinche coche, güero. No, no, ya, 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 ya. Es que ya salimos a las calles, Mariana también. Ahí si quiere, ya, oiga, ahí. Ya, 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 ya. No, ya está su destino, porque, no. No, es que ya ni sigue el mapa, tío, el mapa ya. Ya, 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 ya ni el pinche de la pinche moguita, que hay donde el pinche temerlo. Deja de pinche miedo, que chocamos, güero. No querían llegar rápido, les dije que íbamos a llegar rápido. Aparte. Mirá, ya, 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 ya. Es y aquí, aquí puro pinche y derecha, güero. Es derecha aquí, porque maneje despacito. No, pues, es lo que le digo, pues, tío. Aparte, a los sur pres Janos le ofrecemos agua, chicles. Sí, pero es que es pinche agua. Chicles que maneje bien. No, no, porque el pinche agua, un pinche jarros de agua, güero. Que hay un chingadacito. Dale mal despacito. despacito agárrese bien agárrese bien más despacito es más si quiere ya déjenos atrás si quiere que lo regrese que lo regrese los carros no son suyos por eso por eso la aceleran yo sé que puro puro aquí no hay pavamento pero debe manejar como la gente no manejar como con pinches animales pero yo les ofrecí las aguas ni se las han tomado ya si pues ahorita no las tomamos si pero maneja despacito maneja ya vamos a salir a la carretera aquí donde ya 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 hay pavamento pero ya no más son esas brechas ya ahorita bajamos aquí el pavimento y ya si quiere de la calle aquella zapata no sé cómo se llama o dile que se regrese y mejor y ya 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 aquí le doy así porque aquí pues no hay policías ya hay unas pistas en gasolina ya estamos afrontos allá pues sí tío agarra sí agua agua pues se se llama tío ah un güero eh 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 tío me va a limpiar pues maneje bien usted un cúber maneje como a la gente usted tiene que limpiar también eh yo no lo voy a dejar bajar si lo pagan pues maneje como a la gente le voy a cobrar más caro también pues tiene que limpiar sí me va a decir bien güero no 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 otro día que tenga el pinche coche a la pancha y así maneje como a la gente y pues siempre yo agarro los pinches talles porque los talles son mejor dan más servicios que están los tallitas pero si me pago o no pues no te pago nada vale ni la propina no quise la propina conmigo mi agua también ya 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 váyase no 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 déme mi agua ¡Gracias!